Buenos días, heladeros. Hoy estamos en Endaya, a pocos kilómetros de Irún. Nos ha invitado John Gallardo a pasar la mañana con él en Sobrador. Así que vamos para allá. Bueno, pues estamos con John Gallardo en Sobrador. ¿Qué tal, John? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo y que me has dado a probar todos los helados y todo. Cuéntanos un poco, ¿qué tal por aquí desde que vinisteis hasta Obrador? Pues aquí llevamos dos añitos en este Obrador y la verdad es que contentos. Hemos ido haciendo muchas modificaciones que desde que arrancamos nos ha ido poniendo la empresa a prueba continuamente porque ha ido creciendo más rápido lo que éramos capaces de llegar. Así que hemos ido improvisando mucho sobre la marcha, pero ahora estamos bastante bien establecidos con una configuración adecuada para el volumen que tenemos ahora mismo y contentos, con mucho trabajo. Muy bien. ¿Cuántos helados sale de aquí al día? Puedo llegar a salir hasta en mil litros al día si quisiéramos, pero ahora mismo no estamos en ese volumen aún. En verano igual, en agosto igual sí que llegamos. Ahora en fiestas seguro, ¿no? Fiestas sí, fiestas va a ser. Ahora en dos semanas voy a tener unas ojeras aquí al suelo. Bueno, pues nos cuentas un poco la maquinaria que tienes por aquí. Pues bueno, vamos a empezar con las mantecadoras. Bueno, acá es toda la maquinaria que tenemos desde Balmar. Aquí tenemos la mantecadora. Esta es de 12 litros. Bueno, admite 12 litros, pero manteca más. O sea, saca hasta 14 litros de volumen de helado. Bastante rápidas. Refijeras por agua. Y sacan el helado en torno a 6 minutos y medio, más o menos. O sea, tiene bastante rendimiento. Estamos sacando unos 60 kilos de helado por hora por máquina. Tenemos dos de estas. Máquinas. Son gemelitas. Esta es un poco más nueva esta. Pero va muy bien. Pasteurizadores. Tenemos la más vieja de todas, Carpillani. Esta es de toda la vida. Es un clásico. Era de mi abuelo. Tiene más años que yo, que ya es decir. Y de momento aguanta. Es la que... Maquinaria antigua. Bien hecha. O sea, suele que ver los grosores de los aceros. No son los de ahora. Se fabrica de otra manera. También es verdad que es más mecánica. Hay que estar más pendiente de ella. Pero a cambio, se queja poco. Luego tenemos pasteurizadoras. También de marca Balmar. Esta es la más nueva de todas. 180 litros. Aquí es donde hacemos los helados que más producción tienen. Pues avellana, chocolate, vainilla, yogur. Esta es muy nueva. Lleva... Yo creo que no lleva ni un mes con nosotros. Y encantado. O sea, es una máquina robusta. Ya tenemos experiencia de la otra que tenemos aquí. Que es lo mismo, pero más pequeño. 130 kilos. Que no es poco tampoco. Llevamos muchos años con esta también. Esta ya será su séptimo año. Y de momento ni un solo día debería. Así que encantado que sigan así. Otra mantecadora igual que las otras. Y luego abatidores. Que esto usamos para congelar el helado. Que cuanto más rápido congelemos el helado. Más pequeño será el cristal de hielo del helado. Y más tiempo nos va a durar el helado. Vamos a tener mejor textura durante más tiempo. No vamos a percibir trocitos de cristales de hielo con el tiempo. Entonces esto es un elemento básico dentro de la heladería. Estos son bastante grandotes. Esto lo echamos de menos en casa. Muchas veces. Sí, en casa tienes problemas. Bueno, siempre hay hielo seco igual si conseguís. Aquí tenemos el lado de pasas al ron que hemos producido hoy. Entonces ya lo tenemos ya durito, durito. Solo falta filmarlo para taparlo. ¿Qué habéis hecho hoy? Hemos hecho hoy. De pasas al ron. Pasas al ron. Y de ahí ya para la tienda. Mañana en la tienda. Muy bien. Y aquí trabajamos el horno. Que ahora está en autolimpieza. Donde hemos tostado avellanas. Si queréis vamos a verlas. Sí, el horno es una maravilla. Lo he comprobado yo esta mañana. Y eso, aquí tenemos las avellanitas. Parecen tostadas. Aquí estamos haciendo unos lados en pequeña cantidad. En microlotes de unos chocolates Bintubar para Xavi. Un amigo que es especialista en chocolates Bintubar. Y va a realizar unas cazas de chocolates y helados. Así que le estamos preparando seis helados diferentes. Misma receta cambiando el chocolate. Misma receta cambiando el chocolate. ¡Nos vemos! Música También hemos podido hablar con Nico, alumno del Basculinary Center, que está haciendo el trabajo de fin de grado con John. ¿Qué tal la experiencia aquí con John? Pues aquí llevo con John, creo que son ya tres meses, haciendo el trabajo de fin de grado, súper a gusto. Estoy abriendo un montón de lados y además estamos trabajando con fibras vegetales, intentando desarrollar un neutro en base solo a fibras vegetales. Y estamos probando con citra de cítricos, de lino, de psyllium, y estamos viendo con unos experimentos a ver qué porcentaje de cada una nos da un resultado más parecido al helado que está vendiendo Orion. Y bueno, estamos obteniendo resultados bastante interesantes. Así que, a tope. Contento, ¿no? Contento. Aquí vemos parte de los experimentos que estuve haciendo Nico. Tuvimos la suerte de poder probarlos y la verdad es que la textura es bastante buena. Música Una de las piezas clave en este orador es Irache, que ya llevo unos cuantos añitos con John. Bueno, pues estamos también con Irache Echeverría. Hola. Que también está aquí en el orador con John y Nico ahora mismo. ¿Qué tal Irache? Hola. Bueno, yo trabajo aquí con John desde hace tres años. Estudié en el Basculinary Center y acabé haciendo el trabajo de fin de grado con John. Desarrollé una gama de helados veganos y, bueno, aquí seguimos. Muy contenta, muy a gusto, aprendiendo muchísimo y, bueno, a ver si todo sigue igual de bien. Se trata bien, John, ¿no? Jo, encantada. Encantada, la verdad. No me puedo quejar de nada. Porque estoy yo de la fe. Y del trabajo de fin de grado, cuéntanos un poco qué es lo que hiciste. Hablamos un poco de la personalización de la alimentación, del desarrollo que está teniendo y de la importancia de tener en cuenta pues intolerancias, alergias o distinto tipo de dietas. Entonces vimos que había un nicho de mercado bastante interesante y decidimos desarrollar helados veganos partiendo de proteínas y grasas vegetales. Y, bueno, desarrollamos un par de recetas que, la verdad, tuvieron bastante éxito, una aceptación bastante grande e incluso personas que no consumían este tipo de helados decidieron que eran una cosa bastante a tener en cuenta. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Después John se quitó la chaquetilla y me llevó a la heladería. Y pude probar todos los helados. Te a todos. Pues ya está. Hasta morir. Y me llevó a la helmka. Bueno, este vídeo lo quería grabar en la portada de la heladería, pero con niñas, de lo que quieres hacer a lo que puedes, es muy distinto. Bueno, la visita John es espectacular, se ha portado genial, me ha enseñado todo, he bebado todos los helados prácticamente, no se puede pedir más. Tengo que dar las gracias eternas a John, porque casi todo lo que he aprendido ha sido por él, y bueno, ya estará harto de oírme, pero sobre todo me agradecer. En cuanto a los sabores que estuve probando, son muy parecidos a los que hacemos en casa, sinceramente. Desde que tengo esta máquina nueva, es muy similar a una mantecadera profesional. Así que con la antigua, pues se nota diferencia en textura. Entonces, los que vayáis de nuevas a la heladería de John, os recomiendo probar por los clásicos, vainilla, chocolate, en el tomaco 85%, la vainilla, pues espectacular, pistacho, avellana, la avellana muy rica, bastante más tostada, he visto que como lo hacía yo en casa, ahora la voy a tostar más, porque coge mucho más sabor. Y después, muy curiosos, el helado de café, me llamó mucho la atención el de especialidad, porque tenía el normal, el de especialidad, el de especialidad un sabor muy diferente, la verdad. Luego el helado de tarta de queso y limón, muy fino, me gustó mucho, lo voy a hacer aquí. Otro que me ha llamado mucho la atención es el de yogur, bastante distinto al que hago yo en casa. Él lo hace con fermento, si yo lo hago con yogur, investigaremos los fermentos para los próximos. Y bueno, espectacular en general. Una vitrina con mucha variedad, sin barrerías, sin pitufos, sin unicornios voladores. Como veis, no hace falta hacer ese tipo de helados para vender a los niños, los niños que van a su heladería comen helado. Y nada, quería hacer también una reflexión, porque el día anterior a estar con yo no estuve en Onda Rivia, en una heladería allí, no voy a dar nombres, y bueno, me compraron 3, no sé si 3,60 por ahí, con una, bastante más grande que estas, era, la verdad, mucho helado, pero malísimo, malísimo. Hacía tiempo que no comí un helado tan malo. Me gustaría que los heladeros que usáis bases, saborizantes, colorantes, en lugar de fresas usáis barrería con luz de fresa o, no sé, estoy probando chocolate que no sabía nada a chocolate, nata que no sabía nata y fresa, que me recordaba a los años 80, el cortelado ese de nata y fresa. No sé, que reflexionéis un poco e intentéis hacer las cosas mejor, porque incluso mis hijas de 5 y 2 años me hicieron que era eso, que eso no era helado. Entonces, sobre todo la gente que sabe hacerlo y no lo hace, darle una vuelta. Y bueno, pues, si os ha gustado este tipo de vídeo, darle al like e intentaremos hacer más.